En esta lección vamos a continuar aprendiendo aspectos del funcionamiento del terminal y de los procesos en general de Linux. Vamos a aprender conceptos como entrada, salida, salida de error, redirección de entrada y concatenación de comandos. Vamos a empezar con la salida. Vamos a ejecutar un comando, en el caso utilizaremos el comando ls, y vamos a ver que el comando ls muestra por el terminal una lista de ficheros que son los que existen en esta carpeta en la que estoy. Como sabéis el comando ls puede mostrar esta salida de diferentes formas. Bien, igual que he utilizado el comando ls podría utilizar muchísimos otros comandos para lo que vamos a aprender a entender. Pero voy a ceñirme al comando ls y lo que hemos de reflexionar o lo que hemos de entender es que el comando ls realiza un cálculo, interacciona con los elementos del computador que deba interaccionar, me tiene un poco ahora sin cuidado, y al final produce un resultado y ese resultado lo veo en el terminal. Igual que el comando ls hay muchos otros comandos, como digo, que tienen un funcionamiento semejante. Realizan sus cálculos, sus cómputos, su proceso y después muestran un resultado. Entonces, el funcionamiento semejante de todos estos comandos está basado en lo que se llama salida estándar. Para mostrarlo voy a dibujar, voy a aprovechar una serie de dibujos que están tomados de la documentación que preparo, porque esto es un concepto un pelín abstracto y a mí dibujarme los conceptos abstractos me ayuda. Yo voy a imaginarme el comando ls como algo que realiza un proceso, por eso he puesto una flecha ahí, y produce una información y esa información la tiene que mostrar al exterior, la tiene que enviar fuera del comando, la tiene que mostrar de alguna manera. Entonces, todos los procesos tienen, todos los comandos, todos los procesos, todos los programas que están en funcionamiento, en definitiva, tienen un canal de comunicación que se llama salida estándar. Y por ese canal de comunicación pueden enviar información. Típicamente vamos a pensar que envían carácteres alfanuméricos. Este canal de información está conectado al terminal. Está conectado al terminal. Esto lo reflejo con esta flecha y esto pues pretende ser un monitor y dentro del monitor el terminal. Entonces, lo que yo veo aquí ha sido generado por el comando y emitido hacia el exterior del comando por la salida estándar. Y ocurre que la salida estándar está conectada al terminal. Por tanto, la consecuencia de esa conexión de la salida estándar al terminal produce este resultado en la pantalla. El caso es que los comandos, como hemos visto y no debemos perder de vista, a veces los comandos no funcionan bien, fallan, tienen algún problema. Entonces, en ese caso, el comando lo que muestra, vamos a poner un ejemplo, por aquí voy a poner ls no existe, queriendo indicar con no existe un fichero que no va a encontrar. Como veis, el comando ls ha mostrado aquí, no estoy diciéndolo correctamente, pero vamos a dejarlo pasar. Está mostrando aquí un mensaje y este mensaje es de error. Entonces ocurre que la salida estándar de un comando está pensada para mostrar el resultado de su cómputo, de su funcionamiento, cuando el funcionamiento es correcto. Cuando el funcionamiento es incorrecto y el comando debe mostrar algún error, no utiliza la salida estándar. Utiliza otra salida, que se llama salida de error. Vamos a mostrar la idea aquí. No es el ejemplo este concreto, el que estoy, ahora lo pondré, este ejemplo, el que estoy ilustrando con el ejemplo anterior, pero tenemos que pensar que el comando funciona, produce un cálculo, un cómputo, otra vez la flecha indica que aquí hay un proceso, un funcionamiento, y existe otro canal de salida llamado salida de error. Entonces, cuando el comando quiere mostrar información hecha por él, correcta, resultado de su cómputo, utilizará la salida estándar. Pero cuando se quiere quejar, utilizará la salida de error. Lo que ocurre es que la salida de error también está conectada al terminal. Se ha realizado la misma conexión y lo que observamos es que, tanto si el comando se queja, como si el comando produce un cómputo correcto, ambas informaciones terminan en el terminal, porque las dos salidas están conectadas al terminal. Vamos a reproducir esto aquí. En el ejemplo anterior, perdón, hemos visto que se ha quejado solo. Yo lo que voy a hacer ahora es listar, y voy a listar, por ejemplo, con el listado largo, voy a listar tres ficheros. Uno es un script que he hecho yo que se llama matamochila, otro que se llama matavlc, son ficheros hechos por mí que están ahí, voy a aprovecharlos, y después, otra vez, el fichero este de no existe. Bien, cuando ejecuto el comando ls, observo que hay tres mensajes, tres líneas, y estas dos líneas son el resultado del comando ls que ha tenido éxito averiguando información sobre estos ficheros y mostrando aquí sus atributos y su información externa, los atributos del comando. Y con este fichero, que también le he pedido que me liste, lo que ocurre es que se genera un mensaje de error y ese mensaje de error termina apareciendo en el terminal. Este ejemplo que acabamos de ver, sí que se corresponde más con esta imagen que tenemos aquí. Prosigamos ahora con otro concepto llamado entrada, entrada estándar. Para ilustrar este concepto voy a utilizar un comando nuevo que todavía no he utilizado, que es el comando short. Voy a ejecutar short y short, si lo ejecuto, observad que no veo el prompt. Short ha dejado el terminal en una situación que no me esperaba, quizá arreglo a lo que hemos visto con otros comandos. Short está pensado para ordenar, para ordenar líneas. Y se invoca así, sin más, y short lo que quiere es información sobre qué líneas debe ordenar. Y si no se le dice nada más, short es un comando que lee la información del canal de entrada de información que tienen todos los procesos. Llamémosle ya entrada estándar. Entonces, short es un comando y está esperando que llegue información a él. Si no se le indica nada, esta entrada estándar se conecta con el teclado. Y el teclado, que todavía no he pulsado ninguna tecla, el teclado estará esperando que yo pulse teclas para capturar esa información de cada tecla, ese carácter alfanumérico de cada tecla, y cuando pulse enter se enviará esa información al comando short. ¿Por qué el comando short tiene su entrada estándar conectada al teclado? Voy a ilustrarlo, ¿de acuerdo? Aquí aparece quizá demasiada información para lo que ahora mismo pretendo reflejar. Y lo que quiero indicar es que el comando short, que al igual que antes es un comando que ejecuta un proceso, yo reflejo aquí con una flecha, el comando short espera que le lleguen datos por lo que el comando short entiende como entrada estándar. Y tal cual está aquí, hemos conectado el teclado a esa entrada estándar. Por eso ahora mismo el teclado no está conectado al terminal, el terminal está en un estado de espera, está pasando un letargo hasta que el comando short termine. Entonces yo voy a escribir aquí Juan, Perico y Andrés. Voy a escribir tres líneas y ahora voy a utilizar una combinación de teclas que expliqué al principio y ahora vuelve a tener importancia y es la combinación control D de Dinamarca. Control D indica que el usuario no desea escribir nada más por el teclado y por tanto desea finalizar la introducción de datos. Cuando pulse control D es cuando el comando tendrá toda la información necesaria para realizar su tarea, su trabajo, en este caso de ordenar y mostrar el resultado. Pulso control D y observad que ha mostrado Andrés Juan Perico, es decir, ha ordenado las tres líneas que le había pasado y las ha mostrado. Y las ha mostrado por su salida estándar. Voy a recuperar el dibujo completo, ahora sí, a ver que aparezca todo, sí, aparece todo. Entonces, el comando ha leído de la entrada estándar, que estaba conectada al teclado, ha hecho un proceso y ha mostrado por la salida estándar. No he reflejado aquí la salida de error simplemente para no enmarañar el dibujo, no era la protagonista la salida de error y la he quitado. Pero hay, existe una salida de error, no se ha utilizado en este caso, mejor. Entonces, la entrada estándar es algo que hemos conectado, o sea, conectado automáticamente al teclado y ha enviado sus datos al comando sort, ha procesado y ha salido por la salida estándar. Voy a repetirlo para indicar una notación que a alguno le puede resultar un poco curioso, sort. Y es que cuando yo he escrito aquí, Juan, Perico, Andrés, y he visto que conforme escribo aparece en la pantalla, alguien puede pensar, bueno, esto está saliendo por la salida estándar del comando, y no es así. Esto que veo, lo que estoy escribiendo, esto es otra característica del terminal, que se llama echo, o echo de caracteres, ahora mismo no recuerdo el nombre en inglés técnico, simplemente es que para ayudar al usuario a escribir bien, pues todo lo que yo escribo por el teclado se ve reflejado en el terminal directamente, sin pasar por ningún proceso, sin pasar por ninguna entrada, salida de error, etc. Entonces, eso que veis ahí está llegando al comando sort, pero por otra parte, por otro canal, lo que yo veo ahí es el eco de mis caracteres, y eso se podría desactivar. Y de hecho, si se desactivase, yo habría escrito, no habría salido nada, y es un funcionamiento perfectamente válido y primitivo. Ahora, cuando... voy a poner otro nombre, voy a poner mi nombre, vale. Ahora, cuando pinche control D, es cuando toda esa entrada estándar que ha ido llegando al comando sort se procesa, y lo siguiente que vamos a ver, sí es la salida estándar del comando sort. Ahí está. Bien, después de esto, lo que vamos a pasar es a trabajar con la salida estándar con algo que se llama redirección. La redirección es la posibilidad que tiene el usuario que está utilizando el terminal para dominar, controlar, dónde se conecta la entrada y la salida estándar. Volvemos aquí, de normal, si no se indica nada, automáticamente la entrada estándar es el teclado y la salida estándar es el terminal. Pero el usuario tiene la capacidad de redirigir la salida, en este caso, y la entrada. En este caso vamos a empezar redirigiendo la salida estándar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir un comando de forma que aquello que el comando emitiría por la salida estándar, emitirá por la salida estándar, porque eso va a ocurrir sí, sí o sí. Lo que el comando emitirá por la salida estándar, vamos a interceder para que no acabe en el terminal y esa información se redirija a un fichero, a un documento. Entonces, vamos al terminal, vamos a utilizar el comando ls-l, porque produce bastante información. Y, en este caso, voy a limpiar al terminal, así mejor observamos directamente el terminal limpio con el comando que realizará la redirección. Como hemos visto, ls-l produce mucha información. Y ahora, utilizando el símbolo mayor, lo que estoy indicando al terminal, esto se lo indico al terminal, no se lo indico al comando, el comando no se entera de nada. Lo que estoy indicándole al terminal es, oye, ejecútame este comando, pero la salida estándar rediríjela a un fichero. Y lo que escriba aquí a continuación donde tengo el cursor es un fichero. Voy a llamarle fichero de listado. Y lo ejecuto. Y la primera evidencia de que, más o menos, está funcionando bien, es que no veo nada por el terminal. El terminal se ha quedado mudo, no ha mostrado nada. Y eso es una señal de que, bueno, podría ser una señal de que algo ha ido mal, pero el comando ls-l no puede ir mal. Es un comando probado delante de nosotros. Entonces, algo ha pasado con lo que el comando ls sacaría. Vamos a hacer un ls, y vamos a observar que aquí aparece un fichero llamado fichero de listado. Ahí está. Este fichero no estaba antes. Este fichero es nuevo. Este fichero lo ha creado el terminal, lo ha creado el terminal como destino de la información que el comando ls pretendía sacar por su salida estándar, o ha sacado por su salida estándar. Si volvemos al diagrama, el diagrama refleja lo ocurrido. El comando ls es el mismo que antes. Bueno, nosotros no utilizamos ls, sino ls-l, pero es lo mismo. Y este comando, por su salida estándar, ha mostrado lo mismo que en cualquier otra invocación anterior. Y esa salida estándar, hemos dicho que se reconecte o que se redirija a un fichero. Y no ha sido, por tanto, redirigido a la salida estándar. Con esto, hemos cumplido la redirección de salida. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Os acordáis que antes hemos hecho un listado ls con el fichero mata-mochila, el mata-vlc y un fichero que no existía? Fichero no existe. Este fichero no existe, ha producido un error. Y los ficheros mata-mochila y mata-vlc han sido listados correctamente. Y ahora voy a redirigir la salida a... Bueno, para no llenar de ficheros esto, voy a redirigir la salida al mismo fichero del listado que he creado antes. Entonces, mi pregunta es ¿qué saldrá por pantalla? ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Pausad el vídeo, pensadlo y lo lanzáis. Bien, pues como podéis observar, solo aparece aquí una línea que es la línea de queja, el error, que hemos provocado con el fichero ls. No es la única información que ls ha emitido. El ls ha funcionado bien con mata-mochila y mata-vlc. Entonces, esto lo ha listado por la salida estándar. Y el efecto de intentar listar este fichero lo ha mostrado por la salida de error. Lo que ocurre con esta redirección es que solo redirigimos la salida estándar. La salida de error sigue intacta, redirigida al terminal. De ahí que veamos aquí el mensaje de error. Bien, hemos hecho una pequeña prueba, pero ahora, pues no sé, yo tengo ganas de saber qué es lo que ha guardado aquí en fichero de listado. Voy a repetir este comando, pero voy a hacerlo un poco más limpio. Voy a hacer ls-l, mata-mochila y mata-vlc. Aquí está. Bien, con el comando ls-l indicando estos ficheros, pues me lista estos dos ficheros por su salida estándar, que ahora, al no decir nada, está conectada al terminal. Bien, pues este mismo comando, con el rodillo de comandos lo recupero, lo redirijo a fichero de listado. Lo redirijo, evidentemente no aparece por la salida estándar el efecto del comando ls. Voy a limpiar la pantalla y ahora quiero ver el contenido de fichero de listado. Y ahí lo tenemos. El contenido de fichero de listado es el contenido que salió por pantalla antes cuando ejecutamos el comando ls. Esto es el resultado del comando ls y en el último comando, este es el resultado de este comando que estoy poniendo ahora aquí. Eso es el resultado de ese comando. Pero usamos esta otra variante redirigiendo la salida al fichero de listado. Y por tanto, el fichero de listado, su contenido, es lo que veo por la pantalla. Bien, la redirección de salida es bastante útil y voy a continuar con ella, pero voy a utilizar ahora otro comando. Voy a utilizar el comando eco. Comando eco muestra por la salida estándar lo mismo que le pasas por argumento. Es un comando aparentemente tonto, inútil. Parece que no sirva para nada, pero vamos a ver qué sí que sirve. Con eco juan, yo muestro juan por la pantalla. ¿Qué ocurre si hago eco juan y redirijo a un fichero llamado fichero de nombres? Pues no aparece nada por la salida estándar, pero esa palabra juan podemos ver que está dentro del fichero de nombres. Ahí lo tengo. Bien, pues ahora tengo... Voy a repetir, voy a repetir lo mismo, pero en vez de juan, voy a poner al siguiente, que es perico. Siempre juan, perico y andrés. Bien, ¿Qué ocurrirá si ejecuto este comando? Bien, pues aquí hay dos alternativas, o tengo dos alternativas similares. Según utilice uno o dos símbolos mayor. Si utilizo el símbolo mayor, lo que ocurre es que ese fichero se vuelve a crear, este fichero se vuelve a crear por parte del terminal. El terminal coge este fichero, lo vacía, o lo borra, o lo borra y lo vuelve a crear, lo que queráis pensar. La cuestión es que este fichero se vuelve a hacer vacío y por tanto lo que aquí escribo lo escribo sobre un fichero vacío. Fijaos que antes, justo antes de este comando, ese fichero contenía la palabra juan y ahora lo listo, fichero de nombres, y de juan no hay rastro en ese fichero. El contenido es perico. Bien, esa es una alternativa. Voy a restaurar Juan como primer ahora, voy a restaurar Juan como primer y único nombre en este fichero de nombres y lo que voy a hacer a continuación es probar con la, a veces llamamos la doble redirección, no sé si ese nombre es adecuado, pero bueno, yo me relajo al final y utilizo los mismos nombres y voy a utilizar esta doble redirección o esta redirección con el símbolo mayor mayor. Esto no es destructivo. Esto es una redirección que añade contenido a un fichero que ya tiene contenido. Si el fichero no existe se crea, no hay problema, pero si el fichero existe y tiene contenido, el contenido previo no se borra. Entonces, si hago eco Andrés y eco Perico, lo he puesto en un orden que no es el que habitualmente utilizo. A ver un momento que se me han ido las manos. ¿Vale? Juan, después Andrés, después Perico. Vamos a ver cuál es el contenido del fichero fichero nombres. El rodillo de comandos. Ahí tengo Juan Andrés Perico. He ido añadiendo he ido añadiendo palabra a palabra contenido a ese fichero de nombres. Bien, esto lo suelo utilizar bastante porque, bueno, el otro día lo que hicimos fue irnos al... Aquí, íbamos aquí y editábamos con el mousepad editábamos los ficheros y le dábamos contenido. Bueno, pues no hace falta ya. Ya podría yo, por ejemplo, aquí voy a hacer algo rápido. Eco pan alimentos y aquí, bueno, aquí no está el fichero de alimentos en la carpeta en la que estoy, pero da igual. Si ejecuto esto, pues creo un fichero de alimentos y le he añadido la palabra pan y si ahora le añado la palabra ternera, pues se le añado así. Y si ahora añado huevos, pues bueno, pues todo eso he ido añadiendo al fichero alimentos. No me hace falta ir a editar el fichero desde otro programa. Bien, hasta aquí la redirección de salida. Está todo explicado. Lo que ahora puedo intentar es, bueno, sencillamente redirigir la salida de error. Vamos al comando anterior. Voy a utilizar clear y voy al comando anterior en el que he puesto mata mozilla, mata vlc y aquí no existe. Esto al ejecutarlo voy a repetirlo así que sale mejor. Así, al repetirlo veis que salida de error redirigida a la terminal me muestra algo, perdón, la salida estándar. La salida de error redirigida al terminal me muestra el error y antes he redirigido la salida estándar y esto no ha aparecido. Pero esto sí. Bien, pues voy a hacer lo contrario. Voy a redirigir la salida de error. La salida de error se redirige con la combinación de símbolos dos mayor. Todo junto, nos separemos porque ya no sería una cosa, serían dos diferentes. Y ahora aquí pongo por ejemplo fichero de error. Bien, observad que no aparece ningún mensaje de error aquí. Aparecen los mensajes de salida estándar que han sido redirigidos correctamente a la terminal. Pero la salida de error no sé si lo he dicho bien, se me ha lenguado la traba. La salida estándar ha aparecido correctamente en el terminal y lo que no ha aparecido es la salida de error que se ha ido a ese fichero llamado fichero de error. Voy a verificarlo. cat fichero de error. Ahí está. Lo que antes salía por la terminal desde la salida estándar desde la salida de error del comando ahora aparece en un fichero por culpa de haberlo redirigido yo la salida de error. Bien, hasta aquí todo lo importante sobre salida. Ahora vamos con la entrada. Podemos hacer con la entrada lo mismo que se ha hecho antes con la salida. Es decir, redirigir la entrada desde un fichero ahí voy a ponerlo aquí voy a ponerlo así y lo que puedo hacer es redirigir la entrada desde un fichero al comando y esto producirá que no sea el teclado el origen de los datos del comando sort. Voy a utilizar otra vez el comando sort. Entonces voy a aprovecharme del fichero de nombres ahí tengo Juan Andrés Perico observad que no está en orden alfabético el primero será Andrés Perico voy a añadir voy a añadir Nacho a ese fichero con la doble redirección fichero de nombres ya está ahí otra vez ahora tenemos cuatro y están mal ordenados entonces con el comando sort si yo escribiese sort sin más ocurrirá que sort ordenará esperando que yo tecle por la entrada estándar vale uno dos tres cuatro y cuando pulse control d me ordena esas líneas cuatro dos tres uno bien pues voy a ordenar con sort y voy a utilizar este carácter que es el símbolo menor es el opuesto del símbolo mayor y gracias a este carácter y ahora indicar aquí fichero de nombres aquí aparece la posibilidad de indicarle a sort bueno perdón al terminal le indico al terminal sort no se entera le indico al terminal que la entrada estándar a ese comando la tome de un fichero y todas las líneas del fichero son transmitidas a sort por eso cuando pulse la tecla enter y se ejecute este comando no se esperará a leer nada del teclado y directamente me mostrará el contenido de ese fichero ordenado ahí está Juan Andrés Juan Nacho Perico está correctamente ordenada bien pues así podemos redirigir desde ficheros la información de los ficheros a ciertos comandos hay bastantes comandos evidentemente no es mi intención ahora ir presentando uno tras otro múltiples comandos que hacen algo parecido a sort de tomar de la entrada estándar y sacar por la salida estándar pero como sort es un buen ejemplo lo he utilizado para mostrar salida y entrada estándar con la salida Gracias.